En el Congreso de la República también hay unos tipos que engañan a la gente y tienen una facultad para eso. Uno de ellos es el expresidente de la Cámara, David Rasero. Otrora, un patriarca de la bondad, de la transparencia, de la pulcritud, de todo eso. Y resultó, con una cantidad de denuncios por abusos laborales, por una cantidad de atropellos que está cometiendo, ahora es vendedor de frutas y verduras en la ciudad de Bogotá. Ese es el señor David Rasero. La honestidad, la venta de frutas y la utilización del personal de la unidad legislativa para cosas que no son, es la denuncia que hoy se está trajinando. El video que vamos a observar de David Rasero, honorable padre de la patria, congresista, representante a la Cámara del Pacto Histórico, pues da risa. Mírenlo ustedes bien y miren las posturas de este señor. Necesitamos gente decente en el Congreso, decía. Nosotros no podemos continuar con los mismos que se roban a Colombia. La pulcritud y la decencia es lo que necesita este país. Pues bien, en la columna de Daniel Coronel, de la revista Cambio, pero esta es la columna que él escribe en el portal Los Daniels, pues se va a tener clarísimo cómo es que todo apunta a que el señor Rasero estaría pidiendo coimas generosas de los sueldos que le pagaba o le paga a su gente en la UTL y una parte de ese sueldo se lo queda a él. Es decir, en el Congreso los asesores en la UTL están clasificados por grados. Grado 1, 2, 3, 8, 6, 7, 9. Y de acuerdo con el grado se les pagan unos sueldos, 6 millones, 7 millones, 9 millones, 8 millones, qué sé yo. Entonces el congresista le dice al empleado, bueno, yo lo voy a poner a usted y armo todos los papeles para que usted quede de grado 9 y se va a ganar ahí 10 millones de pesos, pero de esos 10 millones de pesos usted me da 6 a mí. Así es, algo conozco del tema y eso lamentablemente no es una práctica solo de David Rasero, si es que se le comprueba, ¿no? Es una práctica de casi todos los congresistas, los honorables. Le piden plata a sus empleados, los hacen pasar por un grado mayor y les piden plata y ellos se la quedan para otras cosas de tipo personal, como en el caso de Rasero, que tiene un fruber, o eso dice, le dice la columna, un fruber. Y entonces David Rasero, esto es un ejemplo que voy a poner ya a uno, esperarías que en una entrevista diga así, me llegó papaya fresca y tomate chonto, ¿cuántas cajas le vendo? Porque el hombre tiene su fruber y la ley claramente impide que eso pase cuando usted es senador o congresista o tiene un cargo público. No puede tener ese tipo de negocios. Las investigaciones ya están abiertas y podría quedarse sin el cargo el señor Rasero, lo podrían sacar. Lo cierto es que hay nombres involucrados de personas que estuvieron al parecer metidas en este cuento, empleadas de Rasero, Leonardo García, el del fruber. Rasero lo ponía a hacer oficio del fruber, trabajaba con Rasero, pero Rasero lo ponía a hacer oficio de eso, de frutas y verduras, allá en el almacén que tiene en Bogotá. Y Estefanía Montoya, la del gran escándalo, de acuerdo con la columna de Coronel, esposa de Yiris Gaona. ¿Quién es Yiris Gaona? Pues la persona a la que Estefanía le daba la plata y luego se triangulaba para Rasero. Parece ser que así era la cosa. Aunque la señora Montoya ha expedido un comunicado donde dice que defiende a Rasero y que Rasero es una almita pura y que Rasero no ha hecho eso y que no, 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 que cómo le ocurre que esto es culpa de la oposición, de la mala prensa, pues las investigaciones ya están en curso. Lo cierto es que aquí queda claramente de nuevo cuál es el comportamiento de los honorables congresistas. Bufonean honestidad, bufonean transparencia, bufonean decencia, pero actúan de otra forma, rastrera, bellaca, corrupta, lamentablemente es así. Las investigaciones dirán si Rasero es o no es culpable, pero lo cierto es que es bueno que este tipo de actuaciones de nuestros honorables se conozcan. Y vuelvo y repito, la mayoría de los congresistas, entiéndase Cámara y entiéndase Senado, tienen este tipo de prácticas. Es lamentable, ¿por qué? Porque es que en el Congreso de la República parece que eso es ley. Escuchemos. Podría llegar a la presidencia el mismísimo Jesucristo, pero si no cambiamos este Congreso, de nada, de nada va a servir. El centro del debate, por obvias razones, es la presidencia de la República. En menos de 18 meses definiremos cuál va a ser el próximo presidente. Ya hay más de 15 precandidatos que empezaron a hacer campaña hace poco. Pero los que queremos salir del uribismo y cambiar este país, somos conscientes que no solo basta con escoger un buen presidente. Necesitamos que la gente decente de los grupos alternativos sean mayorías en el Congreso. En concreto, necesitamos mínimo 87 representantes a la Cámara que se escogen a nivel departamental y mínimo 55 senadores que se escogen a nivel nacional. Para hacer mayorías suficientes en cada votación. Eso representa 10 millones de votos. 10 millones de votos. ¿Qué se necesita? Sencillo, no votar por ningún candidato de los partidos tradicionales, de estos partidos tradicionales. Y por el contrario, fortalecer a los grupos alternativos, de estos grupos alternativos. ¿Cómo? Primero, impulsando nuevos liderazgos. Ciudadanos como tú, como yo, comprometidos con cambiar este país de fondo. Que no pertenezcamos a los mismos de siempre que nos han gobernado. Segundo, convenciendo para el día de las votaciones a tus amigos y familiares. Y tercero, lo más importante, no permitir que nos roben las elecciones. Cuidando los votos. Yo sé lo que estás pensando. Nos han metido tanto en la cabeza que esto no va a cambiar, que terminamos por no participar en política. Solo nos quejamos, quejamos y quejamos. Y al momento definitivo, el día que podemos cambiar este país en las elecciones, nada. Nos quedamos en la casa. Juro tilín tilín. Y no caemos en la cuenta que es justamente lo que quieren los corruptos, que no participemos en política. Si la gran mayoría de este país saliera a votar libremente y con conciencia, no les alcanzaría a ellos ni comprando votos para robarnos las elecciones. Somos más que ellos. Somos más que los mismos de siempre. No caigamos en su juego. Y algo sí debes saber. Por más que no quieras meterte en política, la política sí se mete contigo. Porque todo lo que nos pasa en la vida son por decisiones de políticos. La salud, el pasaje del bus al que te subes, las pensiones, el salario mínimo, absolutamente todo pasa por decisiones políticas. De esa en la cual tú no te quieres meter. Si no te metes en política y dejas que los mismos... La Procuraduría General de la Nación, en virtud de los informes de medios de comunicación sobre posibles conductas disciplinables del representante David Racero, relacionadas con posiblemente haber pedido dinero a sus funcionarios de la UTL, acaba de abrir en su sala de instrucción indagación preliminar a efectos de verificar la certeza de los hechos denunciados y la certeza y autenticidad de los whatsapps o objetos de denuncia en los medios. Estamos listos para hacer la indagación y verificar si eso es cierto o no. Gracias por ver el video.